Hola, soy Marta de Tuanko y en este vídeo vamos a ver cómo elegir focos LED para tu piscina. La decisión dependerá de si dispones o no de una preinstalación para los focos. Si dispones de esta preinstalación, elige focos que van empotrados a la pared. Si no cuentas con esta preinstalación, elige los LED de superficie. Estos te permitirán fijarlos a la pared de la piscina y conectarlos al transformador y toma de corriente con un cable visto. Si no dispones de una preinstalación pero no quieres tener los cables a la vista, te recomendamos los LED RAPID. Estos se conectan a través de la boquilla de impulsión de la piscina dejando oculto el cable. En todos los casos podrás elegir el color del LED. Existen LED de luz blanca o de luz RGB. Estos últimos pueden cambiar de color y se controlan con un pulsador o un mando a distancia. Si quieres la opción más innovadora y regular la iluminación mediante una app, deberás optar por los RGB DMX. Por último, recuerda que vas a necesitar un transformador conectado a los focos. Este no suele ir incluido y su potencia debe ser igual o superior a la suma de la potencia de todos los focos. Puedes elegir focos LED en nuestra web toandco.com o buscar más información al respecto en nuestro blog Aprende y Mejora.